Vicente López continúa prestando mucha atención al área de salud. En este caso, el aporte de tres ambulancias, una de ellas de alta complejidad, hizo que nos reuniéramos allí en la puerta de lo que es el hospital, en donde el Intendente Macri abrió la palabra y fue seguido por el Secretario de Salud, Hernán Ceane. Macri, usted decía hace un rato que era la única ambulancia en todo este tiempo. ¿Es posible que en 24 años no hayan tenido una ambulancia como esta? Bueno, la tecnología ha ido cambiando, más allá de eso, nunca hubo una de esta complejidad y con este grado de inversión. Es una unidad que cuesta más de 450 mil pesos, muy equipada con cardio de fibrilador, todo el equipo para lo que es cuidados intensivos, respuesta inmediata. La verdad es que es un lujo, pero que lo necesitamos. Vicente López tiene cuatro vías de tren, somos cono de aproximación de Aeroparque, Panamericana, General Paz, mucha industria, somos el lugar de tránsito de millones de argentinos que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires constantemente, así que tenemos que estar preparados para cuidar a quienes transitan por Vicente López y a los vecinos con esta tecnología. Y además, la tranquilidad de saber que estas unidades tienen seguimiento satelital, con lo cual de nuestro centro de comando constantemente vamos a saber dónde están y con qué velocidad y con qué prontitud llegan al llamado del vecino. Esto nos permite recibir el llamado y gestionar la emergencia en el sentido de tener la mayor eficiencia posible. ¿Cuáles son más unidades todavía de este tipo, Maldir? No, esto con las que ya teníamos, estamos ahora con cobertura perfecta del distrito, estadísticamente deberíamos tener cinco operativas, ahora vamos a estar en torno a las seis. Más allá, no descarto que el año que viene volvamos a renovar alguna de las tres más antiguas para poder tener garantía de eficiencia y respuesta inmediata frente a una emergencia. ¿Ciobani, como especialista médico, lo puede detallar un poquito las características de estas unidades? Como decía el Intendente Jorge Macri, son tres unidades, dos de traslados convencionales que tienen un equipamiento para la resolución del 90% de la problemática de emergencia en vía pública y en domicilio que tiene el municipio de Vicente López. Y una tercera, de terapia intensiva, que está preparada específicamente para la resolución de lo que nosotros llamamos los códigos rojos, que son los llamados de aquellos vecinos que tienen un motivo de máxima gravedad, que esto lo define el operador que recibe el llamado, por lo cual esto nos permite claramente poder llegar en mejor tiempo y en mejor condición a todos los llamados que los vecinos nos hacen requiriendo auxilios, sean de máxima gravedad como también aquellos vecinos que nos convocan para hacer alguna consulta de médicos domiciliarios. Esta tecnología nos permite esa resolución y la distribución geográfica, como comentaba el Intendente, también nos permite distribuir las ambulancias en todo el municipio para poder llegar en menor tiempo a la resolución de estos problemas, sobre todo en la zona oeste del municipio, que es la zona donde mayor cantidad de llamadas nosotros recibimos para resolver este tipo de problemas. Hay algo, señores, que pasó el viernes, un hecho real. Desde un jardín de infantes se descompuso una de las maestras y el servicio de ambulancia que pagó, que tenía el jardín, no llegó y tuvieron que recurrir a este y en 10 minutos estuvo cubierto. Gracias a Dios, el equipo médico que lidera el doctor Flavio Rodríguez es un equipo de primerísimo nivel, nuestra capacidad de respuesta siempre ha sido muy competitiva, más allá de los problemas que hemos tenido históricamente con nuestras ambulancias. Creemos que ahora con estas incorporaciones esa calidad de servicio se va a ver incrementada sustancialmente, para lo cual vamos a estar siempre a disposición de cualquier llamado, de cualquier organismo público o privado, para que nosotros con nuestros equipos de médicos vayamos a resolver la situación médica. ¡Gracias!